Hoy me reclamaron por venir a verte Que por ti la vida me van a quitar Cerca de tu casa para pratear Ya me he perdido, no me sé rajar Música Y el que te atraviese te lo quitaré Música Solo Dios la vida me puede quedar Música Ya me he perdido, no me sé rajar Música Música Ya me he perdido, no me sé rajar Música 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 Música